Vamos a escuchar ahora al candidato a la presidencia por el Partido de los Trabajadores, Luis Inácio Lula da Silva. Motiva, me estimula y me hace ranacer cada día es que la creencia de que nada pasa por casualidad, nada pasa por casualidad. Durante toda esta campaña estuvimos en la delantera en los sondeos de opinión público de todos los institutos, incluso aquellos que no querían que nosotros ganáramos, los tenían en primer lugar. Y siempre consideré que íbamos a ganar las elecciones y les garantizo que vamos a ganar estas elecciones. Para nosotros esto es un aplauso, es aplazar un poco. Por lo tanto, agradezco una vez más el comportamiento de la prensa durante estas elecciones. Quiero agradecer y felicitar a las personas que fueron escogidas independientemente de los partidos a los que pertenecen. Si están en contra de nosotros o no, no hay problema. Es importante que se escoja. Agradezco al pueblo brasileño por un otro gesto de generosidad. Para evaluar bien lo que está ocurriendo hoy, tenemos que recordar lo que estaba pasando hace cuatro años. Hace cuatro años se me consideraba como un ser humano que estaría fuera de la política. Yo dije que íbamos a volver y volver con más fuerza, voluntad, disposición, porque la única reacción de que paremos de luchar es el día que el pueblo brasileño tenga cientos y cientos de líderes que puedan hacer lo que se necesita para mejorar la vida. Y ustedes saben que nuestro país está en una situación peor. Saben que la Colombia no está en un buen lugar, ni la calidad de vida, ni el empleo, ni la salud. Por lo tanto, saben que debemos recuperar este país, incluso desde el punto de vista de las relaciones internacionales. Por lo tanto, quizás para la desgracia de algunos, yo tengo 30 días más para hacer campaña. Me encanta hacer campañas, ir a las ruas, los mítines, subir en camiones, discutir con la sociedad brasileña, dialogar. Y ser importante porque ser la oportunidad de tener un debate cara a cara con el presidente de la república para saber si él seguirá contando mentiras o si le va a hablar las verdades al pueblo brasileño. Creo que es una oportunidad que me está dando el pueblo brasileño, una segunda oportunidad. Sí, Lula, aquel debate no valió mucho la pena porque aquel debate había personas extrañas. Vamos a dejar que en el segundo turno puedas debatir con él para que puedas medir y se hagan comparaciones del Brasil que él construyó y el Brasil que nosotros construimos. Hablamos de nuestro periodo de gobierno, de la calidad de vida del pueblo, de la alegría del pueblo, lo que el pueblo vivió hoy. Entonces les digo, mañana comienzo a hacer la campaña. Si yo ganaba en la primera vuelta, ya iba a pasar que íbamos a tener una pequeña luna de miel. Pero bueno, tenemos que esperar para el 30 de octubre. Como yo cumplo el 27 de octubre, quién sabe, me dé de regalo la gran victoria que yo necesitaba como fue en mi... Disculpe, en 2002. En 2002, las elecciones fueron exactamente el 27 de octubre. Por lo tanto, a partir de mañana comienza la campaña. Que me disculpen los periodistas, van a tener que trabajar un poco más. Discúlpenme los compañeros de los partidos aliados. Tenemos que viajar más, hacer más actos públicos, mítines, debates, conversar, dialogar con las personas y convencer a la sociedad brasileña de aquello que estamos proponiendo. Creo que nuestra presidenta del partido tiene una tarea importante. Conversar con nuestras fuerzas políticas que disputaron las elecciones. Y bueno, la lucha continúa hasta la victoria final. Este es nuestro lema. Nosotros esperamos contar con el apoyo y solidaridad de cada uno de ustedes en el trabajo incansable que ustedes hacen de ir detrás de los candidatos. Vamos a ver el Brasil y ver a qué regiones debemos que ir. Nuestro compañero Haddad fue a la segunda vuelta, por lo tanto, tenemos una alianza muy fuerte aquí. Y será efectivamente... Sao Paulo será un gran tribunal de un enfrentamiento nacional y de Estado, a nivel de Estado. Un enfrentamiento de ideas, un enfrentamiento programático y de propuestas para la sociedad. Y estoy dispuesto a hacer todo lo posible. Haddad, yo tengo la seguridad de que juntos vamos a ganar Sao Paulo y ganar también Brasil. Por eso vamos a necesitar de ustedes. ¿Por qué necesitaremos de ustedes? Bueno, necesitamos la disposición de que estén detrás de nosotros, escribir aquello que decimos, sacando las tonterías que hablamos. Las tonterías que hablemos no las publiquen, pero estoy a la disposición entera. Vamos de aquí a la Avenida Paulista porque hay personas allá esperando. Y vamos a conversar con el pueblo. Y bueno, a partir de ahora se acabó la segunda luna de miel. Prepárate, porque vamos a trabajar. Tú seguirás cantando en las calles. Aquí tenemos una compañera que también nos puede acompañar cantando. Puedes seguir contigo y cantar aquí en el escenario para devolver la alegría. Se trata de una tregua, Eduardo Sufricín. Son 30 días para que trabaje un poco más y pedir más votos para que podamos el 30, 27, 29. ¿Cuál es el día? Ah, el 28. El 28 de octubre podamos. Ah, es el 30. Ah, es el día 30. Nadie que se olvide. Es el día 30 de octubre. Estaremos nuevamente aquí. De corazón les agradezco. Y principalmente agradezco al pueblo brasileño por otro gesto de generosidad. Nunca gané una elección en la primera vuelta. Todas las elecciones que disputé las gané en la segunda vuelta. Lo que es importante es que la segunda vuelta es la oportunidad de madurar en tus propuestas, en tu diálogo con la sociedad. De construir un abanico de alianzas y apoyo antes de ganar para mostrarle al pueblo qué es lo que va a pasar, quién va a gobernar este país. Entonces vamos juntos. El día 30 está muy cerca. Un beso en el corazón de cada uno de ustedes. Y nos vemos en la avenida Paulista. Quien quiera llegar, les invitamos. Allí están a través de la pantalla de Telesur.